Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy veo un poquito más conectado, ¿verdad? Porque a veces están 10, a veces están 16, pero hoy están un poquito más. Bueno, vamos a empezar. La clase de hoy es muy, muy importante. Vamos a hablar de dolor, que es un tema que le va a servir muchísimo a ustedes, que ustedes van a encontrarse obviamente con estos casos en sus vidas como médicos. Entonces, por ende, hay que saber tratar muy bien y conocer bien este tema. Bueno, entonces, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable que se asocia a una lesión tisular real o potencial, descrita o producida por este, que se manifiesta por reacciones del sistema autónomo, psicológico y conductual. O sea, que aquí lo que nosotros tenemos que ver es que evidentemente el dolor no necesariamente necesita que exista una experiencia, en este caso una lesión tisular, porque la lesión tisular puede ser real o puede ser potencialmente descrita como producida por este, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene dolor, nosotros a veces pensamos que finge, que no es cierto, porque no encontramos a veces esa relación con esa lesión tisular manifestada como tal, pero hoy en día ya sabemos que por la definición del dolor, la lesión tisular puede ser real o puede ser potencialmente descrita como producida por este. Y que obviamente tiene que ver, tiene interacciones en muchas esferas, como por ejemplo en el sistema nervioso autónomo, psicológicas y conductuales. Y hoy en día ya se considera que el dolor es el quinto signo vital. O sea, que así cuando nosotros estamos tomando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, tendremos que indagar también sobre el dolor. Bueno, el cáncer es una enfermedad sintomática. Nosotros sabemos que el paciente con cáncer tiene una infinidad de síntomas. Entre ellos obviamente está el dolor, ¿sí? Y obviamente una infinidad de manifestaciones como vina, estreñimiento, edema, anorexia, vómitos, náuseas, tos, hematuria. Y el dolor forma parte de toda la constelación de síntomas que tiene el cáncer. Y el dolor por cáncer evidentemente es uno de los síntomas que más distrés o sufrimiento puede ocasionar al paciente durante el tratamiento activo en la fase avanzada terminal. O sea, que el dolor es una constante que está presente siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas veces el paciente que no tiene una enfermedad avanzada, ustedes saben que cuando enfermedad avanza, que cuando hay una infiltración a estructuras cercanas, cuando hay una infiltración nerviosa, un compromiso básculo nervioso importante, el paciente refiere mucho dolor. ¿Y por qué se produce esto? Por la extensión de la enfermedad. Y es el típico paciente oncológico que llora de dolor. Pero no necesariamente tiene que ser una enfermedad avanzada para que el paciente sienta dolor, sino que el mismo tratamiento oncológico ocasiona un distrés, un dolor para el paciente. Muchas de las cirugías son cirugías muy grandes, cirugías muy extensas que provoca dolor por algún compromiso somático importante, somático visceral importante. El propio tratamiento quimioterápico, algunas drogas son muy neurotóxicas, producen mucho dolor. La infiltración de la enfermedad, estructuras nerviosas, como ya le expliqué. O sea, que es una constante. Siempre vamos a encontrar el paciente oncológico que refiere a dolor. El dolor, entonces un denominador común que va a aparecer en la vida de estos pacientes. Y la mayoría de los dolores, gracias a Dios y a la ciencia, todo lo que ha avanzado, podemos controlarlos satisfactoriamente. ¿Sí? O sea, que podemos nosotros controlar con un adecuado tratamiento farmacológico. Pero a pesar de todo esto, el 25% de los pacientes con cáncer siguen muriendo con dolor. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar que suceda. ¿Sí? Tenemos que evitar que suceda que el paciente siga muriendo con dolor a pesar de todo lo que nosotros ya conocemos del dolor, todo lo que ya sabemos de su fisiopatología, todo lo que conocemos de las drogas, de los analgésicos. Ningún paciente hoy día puede seguir muriendo con dolor. Bueno, ¿qué hacemos para evaluar el dolor? Para un tratamiento eficaz, debemos realizar una detallada evaluación del dolor. ¿Por qué? Porque para evaluar el dolor necesitamos conocer unas cuantas cosas, como por ejemplo la causa del dolor, la intensidad, la localización, la calidad, la evolución y los factores asociados. Así como cuando yo siempre les explico a mis alumnos, cuando indaguen el dolor, tienen que indagar lo máximo posible todos los detalles relacionados con el dolor, porque nos da una impresión de lo que pueda tener el paciente, de la intensidad, del tratamiento potencial que yo le puedo brindar según las características que yo voy recogiendo de ese dolor. En cuanto a la localización, debemos precisar bien la topografía del dolor para poder definir la estructura involucrada, así como la progresión anatómica desde que empezó. O sea, yo tengo que definir bien dónde inició el dolor, cuál es la estructura anatómica involucrada, si es la tibia, si es un músculo, si es un brazo, la cabeza, ¿verdad? Yo tengo que precisar bien. El paciente me tiene que decir bien dónde el dolor, para que yo pueda conocer la topografía. Y a partir de ahí, entonces, yo definir si el dolor puede tener una irradiación o no. Y para definir esto, le vamos a pedir al paciente que señale con el dedo los puntos donde percibe el dolor en su cuerpo, ¿sí? O le dibujamos, le señalamos un esquema, un dibujito donde el paciente puede señalar dónde mismo refiere sentir ese dolor, ¿sí? Nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que es muy importante definir la localización, la estructura anatómica relacionada para no confundir el dolor con la irradiación, porque muchas veces se confunde muchísimo la irradiación del dolor con lo que sería la localización. Y se trata mal y el paciente no mejora su dolor o sufre complicaciones agudas porque el médico no es capaz de interpretar de una forma correcta una localización versus una irradiación. En la irradiación del dolor tenemos que conocer sus irradiaciones, que muchas veces son características de un dolor, por ejemplo, la irradiación a un hombro de un dolor sufrénico o a miembro superior izquierdo de un dolor anginoso. A veces esto lleva a errores frecuentes diagnósticos en donde se confunde muchísimo la irradiación con la localización. Pacientes que se tratan, por ejemplo, por otra patología y en realidad era otra, como por ejemplo, gonalgia. Y en realidad puede ser una patología coxofemoral, pero el paciente refiere dolores nos genitales, ¿sí? Entonces, es demasiado importante conocer bien esto, precisar bien para no incurrir en errores terapéuticos. En cuanto a lo que se refiere al carácter, tenemos que definir bien el carácter. Ustedes por semiología ya conocen que el dolor puede tener estos caracteres, como puede ser un dolor a tipo cólico, como el típico dolor, por ejemplo, visceral, el típico dolor de la inflamación intestinal, del cólico renal, del cólico biliar, es un dolor que va y viene, se alivia por momentos. Un dolor ure, como por ejemplo el dolor de la radiculopatía, de la neuropatía. Un dolor de carácter sordo, como el dolor de un intestino, por ejemplo, ¿sí? Que no se puede precisar bien. Un dolor constrictivo, que puede ser un dolor de alguna disección, por ejemplo, pulsátil, como el de algún tipo de cefalea. Algunas neuralgias también dan un dolor característico tipo quemante, ¿sí? Puede ser punzante, puede ser fulgurante, cerebrante, un dolor continuo. Los caracteres que ustedes tienen que definir. En la intensidad, ustedes lo que tienen que es ver si el dolor interfiere o no de distintas formas en la vida del paciente. Si limita los movimientos, si afecta la actividad física, la actividad diaria, el estado anímico, si inhibe el sueño. Es muy importante porque a veces el paciente consulta por insomnio, consulta por depresión. Pero en realidad, ¿qué se le da? Se le da antidepresivo, se le da, por ejemplo, en algún tipo de somnífero, para que el paciente pueda dormir, el paciente mejora su estado anímico. Pero en realidad lo que le ocasiona ese estado, ese estado de disconfort, ese estado de insomnio, que el paciente no puede dormir bien, que está incómodo, que está triste, que no puede realizar sus actividades. Es el dolor. Muchas veces nosotros no interpretamos correctamente que no es darle antidepresivo, que no es darle ansiolítico, no es ver calmar el dolor. Al calmarse el dolor, el paciente va a estar mejor, con mejor estado anímico, va a poder conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces a veces hace falta un analgésico para que el paciente pueda estar bien. ¿Y por qué a veces no hacemos un buen abordaje, no abordamos de forma correcta a los pacientes que refieren dolor? Porque nosotros no interrogamos, no nos vamos en el fondo del problema. El paciente viene triste y dice que no puede dormir. Nosotros no indagamos si tiene algún dolor, no indagamos, no le revisamos algún factor que puede ser en este caso preponderante para ocasionarle un dolor a un paciente. Entonces es muy importante siempre esto, tener en cuenta que el dolor puede afectar en estas esferas la vida del paciente y que a veces yo, tratando el dolor, yo puedo omitir realizar algún tipo de tratamiento desnecesario en el paciente, ¿verdad? Entonces podemos evaluar el dolor, cómo aparece. El dolor puede aparecer de forma brusca, como por ejemplo la cefalea intensa aguda por la hemorragia subornoidea, en donde el paciente refiere exactamente qué se recuerda el día y la hora, y qué estaba haciendo en ese momento cuando se produjo la cefalea, ¿sí? El paciente refiere exactamente, dice, por ejemplo, yo estaba comiendo algo, yo estaba tomando tereré y ahí sentí un dolor de cabeza muy intenso, que fue como que si algo se hubiera roto dentro de mi cabeza, el paciente recuerda exactamente de cuando empezó, ¿sí? O puede ser de forma gradual, como por ejemplo los dolores tipo cólicos, que empiezan de forma leve, moderada, y va subiendo de intensidad, ¿sí? También es importante, tan importante es evaluar cómo empieza, si es de forma brusca, si es de forma gradual, o también cómo termina, cómo termina, si se alivia espontáneamente, si termina, si se alivia con algún cambio de deposición, con algún analgésico, con alguna comida, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, tienen que tener en cuenta los factores desencadenantes y los factores que alivian el dolor. Entre los factores desencadenantes, los factores desencadenantes son los que pueden aumentar el dolor, como por ejemplo, el dolor puede aumentar con los movimientos de la articulación del miembro que le duele al paciente, ¿sí? Por los movimientos, la tos, el dolor pleurítico, por ejemplo, puede aumentar cuando el paciente puja, o algún dolor de alguna úlcera puede aumentar con el ayuno, con el contacto directo o presiones físicas ejercidas. Y los factores que alivian el dolor. ¿Cómo se alivia ese dolor? Si se alivia con analgésico simple, si se alivia con opioides débiles, si se alivia con morfina, si se alivia con compresa caliente o fría, si se alivia con posiciones determinadas que nosotros llamamos actitudes antálgicas, o si se alivia con masajes, acupuntura, lo que te refiere al paciente. Entonces, es importante saber cómo inicia, cómo termina, qué factor hace que inicie y qué factor hace que ese dolor se alivie. Entonces, basado en todo eso, tenemos que recordar nuevamente la fisiología del dolor. Ahí tenemos que, tiene que ocurrir una injuria, una injuria tisular. A partir de esa injuria, entonces, pues, se estimulan los nociceptores que están en las terminaciones nerviosas. Y esta información viaja por el nervio periférico, por algunas fibras específicas. Tengo estímulo que va subiendo por los haces ascendentes, ¿sí? La información se condensa, va al núcleo, se integra y viaja nuevamente por la vía descendente. Raíz de los ganglios dorsales se interpreta en la médula y nosotros, entonces, sentimos el dolor, ¿sí? Que sería el arco reflejo del dolor. Entonces, todo esto ocurre entre lo que serían los nociceptores y el supra-segmento. La traducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Que ustedes seguramente que ya estudiaron por fisiología todo este mecanismo. Entonces, aquí tenemos diferencias, por ejemplo, algunas fibras. La diferencia que tiene en lo que serían los tratos, las terminaciones, la raíz dorsal, el diámetro de la fibra, ¿sí? Y la velocidad de conducción que tiene, que pueden leer si a alguno les interesa. Clasificación del dolor. ¿Cómo clasificamos al dolor? El dolor nosotros lo podemos clasificar según su origen en oncológico y no oncológico y según su evolución podemos clasificarle en agudo, crónico y según su mecanismo. En realidad, el mecanismo hoy en día ya, esta clasificación creció un poco más, ¿sí? Antes se hablaba de estos mecanismos somáticos, en este caso psíquico, ¿verdad? O neuropsíquico o psicógeno. Pero hoy en día esto ya está mucho más amplio, ¿sí? Tenemos que conocer las causas del dolor. El dolor en los pacientes oncológicos puede tener diversas causas, como ya les dije. Puede ser relacionado al tumor. El paciente entonces va a experimentar dolor porque tiene una extensión de la enfermedad por crecimiento, por invasión, loco regional, estructura adyacente o estructura básculonerviosa. Puede ser relacionado al tratamiento tanto quirúrgico como las grandes cirugías que comprometen miembros, que comprometen músculos, que duelen, o el propio tratamiento sistémico de quimioterapia o de radioterapia. Y no relacionado al cáncer. El paciente con enfermedad oncológica es un paciente como cualquier otro. Es un paciente que puede ser diabético, que puede ser hipertenso, que puede ser un paciente cardiópata. O sea, el paciente con cáncer solamente tiene cáncer, pero puede tener cualquier otra cosa. No pensemos siempre que todo lo que le ocurra al paciente oncológico por culpa de su cáncer. Porque muchas veces se le dejan de asistir a lo que padece de forma crónica a estos pacientes porque nosotros pensamos de que todo lo que le sucede tiene que ver con su diagnóstico oncológico. Y esto no es así, ¿sí? Porque el paciente puede tener una polineuropatía diabética, el paciente puede tener, por ejemplo, una hernia de disco, le puede doler su hernia de disco, no necesariamente ser metástasis ósea. O sea, el paciente puede tener una cefalea por una hemorragia de su paranoidea y no necesariamente una metástasis cerebral de su tumor. Entonces, cuando evalúan bien a un paciente oncológico que te refiere al dolor, tienen que descartar primero, obviamente, que no esté relacionado con la enfermedad o con el tratamiento. Y si no encontramos, ¿puede el paciente tener un cólico nefrítico, un cólico biliar, una colesistitis? El paciente oncológico es un paciente como cualquier otro que tiene el derecho de enfermarse como cualquier otro. Entonces, no le encasillemos más a que todo lo que tiene el paciente oncológico por su cáncer. Porque así, muchas veces, se les deja de prestar atención a estos pacientes porque ya tienen una patología oncológica. Entonces, este chip ustedes tienen que sacar ya de su cabeza y tratarle al paciente como si fuera un paciente que puede padecer de cualquier otro tipo de enfermedad crónica y tiene el derecho de sentir dolor, tiene el derecho de ser tratado como un paciente como si no tuviera esa patología. Bueno, entonces, el dolor por cáncer tiene diferencias, o sea, tiene varios orígenes. Clasificándose en función de su intensidad, en dolor agudo, en dolor crónico, irruptivo. Entre los tipos de dolores tenemos el dolor agudo y el dolor crónico, que son muy diferentes en cuanto a sus características. El dolor agudo es el dolor que el paciente recuerda exactamente donde le duele, punzante, bien localizado. Siempre cumple la función de alarma. Es el dolor, por ejemplo, de un paciente que tuvo un accidente automovilístico o que se lesionó, que se cayó, que se fracturó. Este paciente va a sentir dolor en el mismo sitio donde ocurrió la injuria. Va bien localizado y cumple una función de alarma porque en ese momento donde ocurren las rupturas de algunas fibras, donde se estimulan los nociceptores, ellos suben la información al suprasegmento para que el cerebro se proteja de esa lesión tisular. Entonces, el dolor agudo es un dolor normal, es un dolor fisiológico que se activa como mecanismo de defensa. Es punzante y bien localizado. El dolor crónico es el dolor patológico, es el dolor que se siente como una pesadez, como una molestia, como comezón, como un dolor difuso, pobremente localizado. Y este dolor es patológico y no es un dolor que cumple ningún tipo de función de alarma. Su función es de reacción. Entonces, el dolor crónico siempre es patológico, no cumple ninguna función de alarma, cumple función de reacción y es un dolor pobremente localizado o no localizado, difuso. O sea, totalmente diferente que el dolor agudo. Y las fibras también que lo llevan son fibras totalmente diferentes. Y el dolor puede tener varios orígenes también en función del mismo, ¿sí? Dolor nociceptivo es el dolor somático-visceral y tenemos el dolor neuropático que puede ser neuropático-periférico, neuropático-central. El dolor nociceptivo puede ser somático y visceral. ¿Por qué? Porque estos son los dolores que el paciente siente debido a la estimulación de nociceptores, ¿sí? Con impulsos aferentes propagados a lo largo de las vías nociceptoras espinotalámicas. Ustedes saben que la vía del dolor, ¿verdad? La vía espinotalámica anterior y lateral. Entonces, estas informaciones que suben por los nociceptores estimulan, ¿sí? A esos tractos, a esas haces aferentes, ¿sí? Y estas entonces, pues, se van a propagar por todo el trayecto, ¿sí? Para llevar la información a nivel del tálamo y, pues, organizarse en el suprasegmento la información correcta según el estímulo que yo le voy dando a ese nociceptor para que el paciente pueda sentir ese dolor, ¿está bien? Entonces, tenemos el dolor nociceptivo que puede ser somático y visceral y el neuropático que puede ser neuropático periférico y neuropático central. El dolor nociceptivo, entonces, como ya dice su nombre, se debe al estímulo de los nociceptores y siempre es proporcional a dicho estímulo. Por ejemplo, yo me lastimo con una computadora, yo voy a sentir ese dolor acorde a ese estímulo. Al nociceptor, si yo me fraturo una pierna, voy a sentir dolor severo porque siempre va a ser el estímulo de los nociceptores, va a ser proporcional al dolor que yo voy a sentir, ¿está bien? Cuando es agudo, este dolor nociceptivo es fisiológico, o sea, sirve como una función protectiva. Ahí se considera un dolor normal. Por ejemplo, si yo vengo, si yo me caigo, si yo me lastimo mi tibia, es un dolor nociceptivo, un dolor somático, un dolor normal, un dolor fisiológico, un dolor que cumple la función de protección, ¿sí? Y bueno, eso tiene que pasar al cabo unos días. Pero si ese dolor sigue dos meses, tres meses y no tiene más por qué estar ahí, ahí se vuelve un dolor crónico y ahí ya es patológico, ¿sí? Cuando se cronifica ya es patológico. Ahí vemos que hay una lesión, ¿sí? En donde el estímulo va a ser proporcional al estímulo nociceptor que nosotros vamos a estar recibiendo. ¿Cuáles son los tipos comunes de dolor somático? Bueno, las características del dolor somático. Como ya les dije, el dolor somático puede ser superficial o profundo, superficial en los cutáneos mucosos, por ejemplo, lesión de piel, epidermis, profundo, lesión de hueso, músculo, tendones. Generalmente estos dolores somáticos son bien localizados, la distribución a lo largo del nervio somático son bruscos y definidos. El dolor yo voy a sentir en la zona donde está ocurriendo la injuria. Son dolores constantes, a veces periódicos. Generalmente se acompaña de síntomas autonómicos asociados, síntomas del sistema nervioso simpático, ¿sí? En caso de que el dolor sea profundo, sí puede haber un estímulo vagal, como por ejemplo una fractura de un hueso importante, en donde obviamente es un dolor profundo y ahí sí ya puede haber algún estímulo del sistema nervioso parasimpático. O sea, pueden haber algún tipo de estímulos vagales. Entonces, es muy importante saber que este dolor somático es muy diferente al dolor visceral, muy diferente al dolor visceral. El dolor somático es cuando hay, en este caso, lesión de piel, mucosa, hueso, músculo, sí, que puede ser superficial en el caso de que la lesión sea de piel y mucosas o profundo, en el caso de que la lesión sea de hueso, de músculo, de tendones. Son bien localizados, están distribuidos a lo largo del nervio somático, brusco y definidos, dolor en la zona de la injuria, que puede ser constante o periódico, y generalmente están relacionados a estímulos simpáticos, a no ser que el dolor sea profundo, algún compromiso muscular, un ocio importante, ahí sí puedo tener algún tipo de estimulación del sistema nervioso parasimpático. Luego tenemos el dolor visceral, que tiene características totalmente diferentes, el dolor visceral puede ser un dolor visceral localizado, referido, parietal localizado, parietal referido. Y a diferencia del dolor somático, el dolor visceral es pobremente localizado, la irradiación es difusa, es un dolor tipo cólico, continuo, a veces es un dolor sordo, como cuando yo, por ejemplo, me duele en una zona del intestino, yo no sé si es intestino grueso, intestino delgado, si es riñón, el paciente dice que le duele la panza, ¿verdad? Y en realidad es muy difícil porque no sabe precisar bien, pobremente localizado, difuso, a veces tipo cólico, ¿sí? Y sí, generalmente se acompaña de estímulos vagales. O sea, tiene características muy diferentes al dolor somático. Y luego tenemos el dolor neuropático, ¿sí? El dolor neuropático se soporta como un proceso aferrante del sistema nervioso central o periférico. El dolor neuropático es diferente al dolor nociceptivo. Porque, ¿qué pasaba? ¿Qué yo les dije que ocurre en el dolor nociceptivo? En el dolor nociceptivo yo les dije que el dolor va a ser proporcional al estímulo nociceptivo. O sea, que en la incuria tisular, el grado de estímulo que está recibiendo mi nociceptor va a ser proporcional al dolor que va a sentir el paciente. Pero aquí, en el dolor neuropático, esto no ocurre así. Porque aquí tenemos una desproporcionalidad, ¿sí? Aquí tenemos que es desproporcionado al estímulo del nociceptor. Y aquí, si no sirve de fines predictivos, siempre es patológico. El dolor nociceptivo puede ser normal, fisiológico o puede ser patológico. Es fisiológico cuando es un dolor, en este caso, somático. Es un dolor que el paciente siente un dolor localizado. Ahí en el mismo sitio donde ocurrió la incuria tisular, cumple una función de alarma, ¿sí? Pero aquí, en el dolor neuropático, no existe eso de que puede ser fisiológico. No, aquí siempre es patológico. O sea, el dolor neuropático siempre es patológico. Y el estímulo y el dolor que va a sentir el paciente son totalmente desproporcionados al estímulo del nociceptor. El paciente puede tener solamente una pequeña afección nerviosa, pero el paciente siente muchísimo dolor. O sea, que es totalmente desproporcionado. ¿Y por qué se produce el dolor neuropático? El dolor neuropático se produce porque hay una compresión, hay una invasión, hay una destrucción, hay una disfunción del sistema nervioso central o periférico. Una compresión, ya sea por tumor, por algún accidente cerebrovascular o como en despacio, como una sebe hemorrágico, invasión por alguna metástasis ósea que invade médula espinal, que destruye hueso, una disfunción del sistema nervioso central, como por ejemplo algunas enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas como mieloma múltiple, que produce una disfunción por una alteración estructural en las vainas de mielina, ¿sí? O sea, cualquier alteración que me lleve a alguna lesión en el sistema nervioso central o periférico es un dolor neuropático. Aquí tenemos, esta sería la definición, ¿verdad? Según la Sociedad Internacional para el Manejo del Dolor, del dolor neuropático periférico y central, facilísima la definición, ¿sí? El dolor neuropático, entonces, es un dolor iniciado o causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso somatosensorial, ¿sí? El dolor neuropático periférico es un dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción del sistema nervioso periférico, así como su nombre ya dice, dolor neuropático periférico, entonces, lesión o disfunción en el sistema nervioso periférico y dolor neuropático central cuando hay una, en este caso, una lesión, cuando el dolor es causado por una lesión primaria o una disfunción del sistema nervioso central. Aquí tenemos causas del dolor neuropático periférico y aquí tenemos causas del dolor neuropático central. Entre las causas del dolor neuropático periférico tenemos, por ejemplo, algunas cirugías, grandes cirugías, donde hay un compromiso nervioso importante, algunos atrapamientos, alguna amputación, por ejemplo, que son cirugías muy grandes, en donde el paciente refiere muchísimo dolor, algunas alteraciones metabólicas, como por ejemplo la uremia o la diabetes mellitus que producen neuropatía periférica, algunas infecciones que producen, por ejemplo, inflamación en el nervio periférico como herpes zóster, que ustedes saben que la varicela zóster produce un dolor muy intenso y también el HIV produce también disfunción neurológica y dolor importante. Algunos agentes quimioterápicos que producen neurotoxicidad, como por ejemplo los taxanos, ahí tenemos el paclitaxel, el docetaxel, el cabacitaxel o algunos alcaloides de la vinca, como vincristina, vimblastina, que producen importante neurotoxicidad, algunos trastornos vasculares, como por ejemplo alguna vasculitis, pueden producir también dolor, algunas alteraciones nutricionales por déficit de vitaminas que van a producir algún tipo de dolor neuropático periférico, porque va a faltar algún elemento de la estructura como tal de lo que compone el nervio periférico, ahí vamos a encontrar los déficit de niacina, tiamina, piridoxina, o vamos a tener dolor neuropático periférico por los propios efectos directos del cáncer, que serían sus metástasis, las metástasis ósea o el propio tratamiento, como ya les comenté. Luego tenemos las causas del dolor neuropático central, todo lo que ocurre en el sistema nervioso central, aquí podemos tener los ACV, los accidentes cerebrovasculares, el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, tenemos también algunas enfermedades como esclerosis múltiple, algunos tumores del sistema nervioso central, o alguna metástasis en sistema nervioso central por algún primario, en este caso abdominal, u otra localización, producen dolor neuropático. Y luego tenemos el dolor mixto, en el dolor mixto tenemos los dolores que tienen componentes nociceptores y neuropáticos, como por ejemplo el síndrome de la cirugía lumbral falida, el síndrome del dolor regional complejo, el síndrome de cirugía lumbral fallida sería un paciente, por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Sí, un paciente con hernia de disco, un paciente con hernia de disco siente mucho el dolor, estos pacientes sienten muchísimo dolor los pacientes que tienen hernia discal. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes a veces requieren una intervención quirúrgica para poder descomprimir y mejorar el dolor y obviamente resolver el problema de la hernia. Pero a veces el paciente se somete a una intervención quirúrgica por el dolor de la hernia de disco y luego el lugar donde se hizo la cirugía, donde se hizo la incisión, etcétera, cicatriza. Y cicatriza de forma muy fibrótica y el paciente queda con un dolor mucho más intenso al que tenía previa a la cirugía. Esto es muy frecuente, es muy frecuente y se le conoce como cirugía lumbar fallida en donde el paciente tenía un dolor, se somete a una cirugía por ese dolor, pero el paciente hace una cicatrización fibrótica y el resultado posterior a la cirugía le duele mucho más que cuando el paciente no se ha operado. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que ya se operó de una hernia de disco, pero el paciente no se le alivia el dolor, incluso refiere que le duele mucho más que antes, puede ser de que sea verdad y puede ser de que estemos en presencia de este síndrome, que es el síndrome de la cirugía lumbar fallida, que es un dolor mixto, donde tenemos componentes nociceptores, donde tenemos componentes neuropáticos importantes. Y vamos a poder abordar bien si le hacemos un buen interrogatorio y un buen examen físico del paciente. Después está el dolor idiopático, que sería el dolor psicógeno. Acá no se halla ninguna lesión subyacente. El dolor es desproporcionado al grado de injuria tisular que se halla. Es el típico paciente que no se encuentra nada entre las causas del dolor, que se hace todos los estudios, que nosotros no encontramos nada que le pueda ocasionar la lesión tisular, pero el paciente refiere dolor. Y este paciente no siente dolor, el paciente está fingiendo. No, el paciente siente dolor, lo que es un tipo de dolor, que es un dolor psicógeno, que es un dolor idiopático. Entonces, por favor, nunca digan que el paciente está fingiendo, que el paciente está inventando. Puede ser de que no sea un dolor no susceptivo, de que no sea un dolor somático, visceral o neuropático, pero existe el dolor psicógeno. Y puede ser de que el paciente tenga este dolor psicógeno. Tenemos que abordarle bien al paciente, al individuo, en todas sus esferas, para poder identificar que realmente el paciente tiene un dolor que existe y que es un dolor tipo psicógeno, que realmente merece un abordaje también en general para que el paciente pueda dejar de sentir dolor. Porque estos pacientes que dicen que tienen dolor y nosotros sí le decimos que no hay nada, que no tiene por qué tener dolor, que no tiene, y nosotros minimizamos lo que tiene el paciente y no le damos la importancia necesaria porque pensamos que está fingiendo que no es cierto. Entonces nosotros estamos haciendo mal, estamos incurriendo, ¿verdad? Porque realmente existe un dolor psicógeno. Y tenemos que tratarlo como un dolor idiopático, ¿está bien? Y obviamente el tratamiento no va a ser analgésico, sino que va a ser tratamiento de abordaje psicológico, en donde se van a ir identificando algunas emociones que pueda tener el paciente y que puede estar somatizando en su cuerpo en forma de dolor. Entonces sí, por favor, tengan cuidado con estos chicos. Entonces el dolor neuropático, el dolor idiopático no se encuentra, ninguna lesión tisular, el paciente refiere dolor. Aquí tenemos la presentación de los diferentes tipos de dolor, ¿sí? Son ejemplos muy buenos, muy prácticos, que les va a servir muchísimo a ustedes. Habla de dolor neuropático, del dolor mixto y el dolor no disceptivo, como un resumito general. Del dolor neuropático dice que es el dolor iniciado o causada por una lesión primaria o disfunción en el sistema nervioso central o periférico. Si hay una disfunción o una lesión en el sistema nervioso periférico, es un dolor neuropático periférico. O si hay una lesión o una disfunción en el sistema nervioso central, se va a llamar dolor neuropático central. Aquí están algunos ejemplos de dolor neuropático periférico. Por ejemplo, aparece la neuralgia posherpética, que ustedes saben que duele muchísimo. Los que ya tuvieron herpes, varicela zoster, perdón, los que ya tuvieron varicela zoster, saben que duele muchísimo. Cuando se localiza a lo largo de los nervios intercostales, duele, duele, duele muchísimo. Yo ya tuve, yo sé que es un dolor intensísimo, ¿verdad? Que es un dolor neuropático periférico. Está la neuralgia del trigémino, también que es un dolor que requiere un abordaje interesante, porque el paciente también refiere incluso a algún tipo de grado de invalidez por el dolor que expresan. La neuropatía diabética también duele muchísimo. La neuropatía posterior a una cirugía para alguna disfunción de algún nervio también duele. Y la neuropatía postraumática. Tenemos algunas causas centrales, por ejemplo, dolor posterior a un accidente cerebrovascular. Tenemos algunos descriptores comunes de estos dolores, que son dolores quemantes, que a veces el paciente refiere como un hormigueo, o una hipersensibilidad al tacto frío. El paciente te dice así, yo siento como si me corre, yo siento mucho calambre, como si fuera que me toca ni ya me duele muchísimo. Esa es la característica que refiere el paciente con este tipo de dolor. Y después está el dolor mixto, como ya les comenté, de la cirugía lumbar fallida, el síndrome del túnel carpiano, también de este tipo de dolor. Algunas radiculopatías. Y el dolor no susceptivo es el más frecuente, que es causado por la impuria o lesión a algún tejido corporal, por ejemplo, una lesión en músculo esquelético, cutáneo visceral. Aquí tenemos el dolor por la inflamación, el típico dolor por un proceso inflamatorio, el dolor de las extremidades después de un trauma, de una fractura, de una contusión, o una lesión articular por una artritis. El paciente refiere que son dolores cortantes o punzantes. Entonces, es muy importante. Aquí hay un ejemplo bastante elocuente de todo lo que, de esos tipos de dolores, de la definición y sus ejemplos. Después está el dolor, que es el brother pain, que es el dolor que supera el tratamiento establecido. Es el dolor que aparece después que el paciente abandona bruscamente su medicación analgésica. ¿Sí? Que son pacientes con dolores crónicos, tratados con analgésicos usualmente, más de un grupo de analgésicos. Y son estos pacientes que vienen llorando en la urgencia de dolor, pero el paciente no tenía dolor previamente porque estaba con analgésicos. En el momento en que se le terminó el analgésico al paciente, o que el paciente suspendió por propio criterio, el dolor aparece de una forma muy intensa y muy aguda. Se agudiza un dolor que era crónico. Este es el típico dolor del brother pain, ¿verdad? Entonces, tienen que tener también en cuenta esto. En un paciente que está siendo tratado por un dolor crónico, que recibe múltiples esquemas de analgésico para el control del dolor, que no tienen que suspender bruscamente, que si le falta, no tienen que suspender, que tienen que tener, en este caso, los medicamentos ya para que no le falte. Porque si el paciente no tiene la medicación adecuada, o le falta la medicación y suspende de forma brusca, pues puede aparecer un dolor agudo muy intenso, posterior a ese abandono o al incurrir a las dosis requeridas de ese fármaco. Tienen que tener también en cuenta. Bueno, para la medición del dolor. Para la medición del dolor tenemos algunas escalas para evaluar el dolor. Algunas escalas unidimensionales, multidimensionales, y las evaluaciones conductuales, ¿sí? Esto, por ejemplo, le podemos decir al paciente que de una escala de 1 al 10, nos diga dónde piensa que está su dolor, en dónde, ¿verdad? De 1 a 2 va a ser un dolor leve, entre 2, 3, va a ser un dolor moderado, 3, 4, ¿verdad? Entre un dolor 5, va a ser un dolor, entre un dolor 5 para arriba, 7, 8, va a ser un dolor intenso, entre un 9 y 10 va a ser un dolor insoportable. Y esto le explicamos al paciente, ¿verdad? En qué consiste. Y le decimos al paciente que él ponga su dedito donde él considera que está su dolor, según lo que él siente que siente, según lo que él siente, ¿sí? Entonces, entre las escalas unidimensionales, tenemos la verbal simple que le preguntamos al paciente, ¿verdad? Le preguntamos verbalmente. O las escalas numéricas, o las analógicas visuales, o por la expresión facial. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, algunas escalas unidimensionales, ¿verdad? Con numeritos le decimos al paciente del 0 al 10, donde piensa que está su dolor. En donde 0 a 1 va a ser un dolor leve, ¿sí? Entonces, de 2 a 5, 6, más o menos, va a ser un dolor moderado, ¿sí? De 6 a 8 va a ser un dolor severo, y de 9 a 10 va a ser un dolor insoportable. Y el paciente, entonces, con su dedito va poniendo donde él piensa que puede estar localizado, a ver a la intensidad de su dolor, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de reglitas, ¿sí? Algunos usan este. En realidad, lo que nosotros más usamos ahora, actualmente, sería esta, la primera. Después está la valoración por la escala de expresión facial, en donde le decimos, ¿verdad? Que esta carita de contento corresponde a que el paciente no siente dolor, que esta carita de más o menos, ahí, sería que siente un dolor, pero un poquito de dolor. Esta carita un poco más seria que la anterior, siente un poco más de dolor. Y aquí, sí, ya vemos que se va deformando la cara, que el paciente siente aún más dolor. Y aquí vemos que siente mucho dolor, y este que está llorando, que el paciente tiene un dolor insoportable. Esta es la escala de los rostros, ¿sí? Del dolor podemos explicar tanto en niños como en adultos. O sea, a los niñitos les decimos cómo cree, cómo siente su dolor, y entonces él nos va indicando en el dibujito. También en los adultos podemos usar. Y luego está el cuestionario del dolor de McHill, son un cuestionario muy amplio, muy extenso, en donde nosotros vamos a identificar la localización del dolor, la calidad del dolor, la intensidad. Vamos a valorar el dolor en el momento inicial del paciente, etc. En realidad, la consulta del dolor es la consulta más extensa que puede tener tanto el oncólogo direccionado a lo que sería la terapia del dolor o el paliativista. Porque hay médicos que se dedican exclusivamente a los cuidados paliativos y dolor, y hay médicos como yo, que soy oncóloga clínica y que tengo también una especialidad en cuidados paliativos y dolor. Entonces, nosotros que vemos pacientes con dolor constantemente, entonces generalmente la consulta más larga es la consulta de evaluación del dolor, porque tenemos que evaluar todo lo que les dije, todos esos aspectos, clasificar el dolor, qué tipo de dolor, si es agudo, si es crónico, si es nociceptivo, qué tipo de dolor nociceptivo es, es somático, visceral, es mixto, cuál es la intensidad de ese dolor, dónde está localizado, dónde está irradiado, qué tipo de dolor es, cómo interfiere en la actividad diaria del paciente. Y a partir de ahí vamos seleccionando la droga, los fármacos, los grupos de fármacos que le vamos a indicar a nuestro paciente. Y además, ¿qué es? Son consultas extensas y son consultas que siguen. Porque yo a ese paciente que le voy a indicar algo para su dolor, yo tengo que nuevamente citarle para saber si está bien el paciente, si se le alivió el dolor, no se le alivió el dolor, proteger la mucosa gástrica, preocuparme por ese riñón, si voy a usar drogas nefrotóxicas, controlarle a mi paciente. En realidad que es bastante extensa la consulta de dolor. Y para tratar, nosotros tratamos a los pacientes con fármacos. Y no fármacos. Porque hacemos terapia también que incluye la valoración psicológica del paciente, sus aspectos psicógenos, porque es muy importante hacer el abordaje de forma completa. Entre los analgésicos, tenemos tres grandes grupos. Tenemos los analgésicos no narcóticos, tenemos los analgésicos narcóticos y tenemos los fármacos coadyuvantes. Esto es muy, 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 muy importante. Este tema de examen siempre, yo les pregunto a mis alumnos, siempre les voy a preguntar también, porque es demasiado importante conocer la escalera analgésica del dolor. Hay que respetar la escalera analgésica del dolor. No podemos violar la escalera analgésica del dolor. Tenemos que empezar siempre por el primer escalón. En el primer escalón de la escalera analgésica del dolor de la Organización Mundial de la Salud, están los analgésicos no opioides, que son los primeros que yo tengo que ir usando. Y ahí le encontramos a los antiinflamatorios no esteroideos, al paracetamol, la dipirona. Luego tenemos, si mi paciente no se le alivia su dolor con la primera escalera analgésica del dolor, a dosis terapéutica con la posología correcta, porque también tengo que ver si yo no estoy usando mal ese analgésico no opioides, si yo le estoy dando ibuprofeno cada 8, yo no le estoy tratando el dolor. Si le estoy dando paracetamol cada 12, no le estoy tratando el dolor. Yo le tengo que dar la posología según la vida media del fármaco y la dosis analgésica correcta. Y si yo a dosis analgésica correcta, con la posología correcta, veo que no se le alivia mi paciente el dolor, ahí sí yo puedo pasar a asociar con drogas del segundo escalón. Yo no voy a suspender y le voy a dar directamente, entonces yo voy a asociar, ¿sí? Ahí tenemos los opioides débiles como la codeína, el tramadol que usamos muchísimo. Eso se asocian a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones en donde yo pueda tener, para pacientes que no se le alivia el dolor con estas drogas no opioides. Y luego tenemos el tercer escalón, ahí ya tenemos opioides potentes, ya le tenemos la morfina, alfentanilo, oxicodona, metadona, ¿sí? Estos pueden asociarse a fármacos del primer escalón, ¿sí? En determinadas situaciones. Los opioides potentes se pueden asociar con los analgésicos no opioides. No con los opioides. No puedo yo asociar opioides débil con opioides potentes. No puedo hacer esta combinación. Si yo voy a combinar, yo combino drogas del segundo escalón con del primer escalón, o drogas del tercer escalón con drogas del segundo escalón, o puedo usar los fármacos coadyuvantes, que se puede usar en cualquiera de las situaciones, ¿verdad? Los fármacos coadyuvantes son drogas que no son analgésicos, pero que según su mecanismo de acción puede tener una utilidad clínica en el control de algún tipo de dolor. Entre los analgésicos no opioides tenemos los analgésicos no opioides, que se usan para el tratamiento del dolor leve, moderado. Aquí usamos la aspirina. También podemos utilizar los antiinflamatorios no esteroideos. Podemos usar el paracetamol, ¿sí? ¿Qué hacen estos agentes? Estos actúan sobre el sistema nervioso periférico, y lo que van a hacer es bloquear la generación de estímulos dolorosos en los nociceptores. O sea, lo que van a hacer es bloquear los nociceptores. Bloquean la generación de impulso nervioso a partir de los nociceptores. Por eso se usan los dolores nociceptivos. Entre estas drogas tenemos inhibidores periféricos de la prostaglandina y tenemos inhibidores centrales de la prostaglandina. ¿Qué hacen los inhibidores periféricos de la prostaglandina? Ellos lo que van a hacer es inhibir a esa enzima que ustedes ya conocen, que es la ciclooxigenasa. ¿Qué hace la ciclooxigenasa? La ciclooxigenasa es la que inicia la síntesis de prostaglandina a partir del ácido araquidónico. Entonces yo voy a bloquear esto, ¿sí? Yo voy a bloquear la síntesis de prostaglandina, ¿sí? Bloqueando a la enzima que me va a convertir ácido araquidónico a prostaglandina, bloqueando la ciclooxigenasa. ¿Está bien? Y luego están los inhibidores centrales. Esto lo que van a hacer es actuar selectivamente sobre los tejidos nerviosos. Estos son más analgésicos que antiinflamatorios. Acá, por ejemplo, encontramos el paracetamol, la dipirona, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones de estas drogas del primer escalón? Son antiinflamatorios, son analgésicos, son antipiréticos y algunos antiagregantes plaquetarios. Excepto los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Según su actividad, estas drogas del primer escalón se pueden dividir en drogas que tienen una actividad antiinflamatoria baja, moderada y alta. O según su opción terapéutica pueden ser antipiréticos, antipiréticos, antiinflamatorios o analgésicos puros, ¿sí? Entre los que tienen baja actividad antiinflamatoria tenemos el paracetamol y la dipirona. Los que tienen moderada actividad antiinflamatoria tenemos el liguprofeno y alta actividad antiinflamatoria tenemos los salicilatos, ¿verdad? Como la aspirina y los oxicam, meloxicam, piroxicam, etc. Según su actividad terapéutica tenemos antipiréticos, el paracetamol que tiene una baja actividad antiinflamatoria y es antipirético. La dipirona también es un analgésico antipirético, ¿sí? Y son algunos antipiréticos y antiinflamatorios como por ejemplo la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, el piroxicam. El ibuprofeno es una droga muy buena, a mí me encanta usar el ibuprofeno, ¿sí? Me encanta también usar la dipirona. Y tenemos algunos antiespasmódicos como la clonixina, por ejemplo. Y estos son, ¿verdad? Del grupo farmacológico y el fármaco prototipo. Nosotros usamos muchísimo los ácidos, ¿verdad? En este caso los ácidos salicílicos como el ácido acetilsalicílico. Ahora ya dejó de usarse mucho por el tema del dengue, que la aspirina dejó de usarse para el control del dolor. Pero la aspirina es una droga buenísima para el control del dolor. Con la epidemia del dengue se dejó de usar como el antipirético, pero en realidad es una droga buenísima. Y están los ácidos genólicos. Aquí le tenemos la pirazolona como el metamisol, que sería nuestra dipirona. Y tenemos los oxicam como el piroxicam, el meloxicam. Y están los ácidos acéticos. Aquí tenemos los ácidos, el ácido indolacético como la indometasina, pirrolacético como el quetorolaco. También tenemos otros como, por ejemplo, el ácido propiónico como el naproxeno. A mí me encanta el naproxeno. Para mí es una droga buenísima. Una droga para el primer escalón para usarle. Es buenísima el naproxeno. A mí me encanta usar, tengo muy buenos resultados con el naproxeno. Y están los ácidos nicotínicos como la clonixina, por ejemplo. Y están los noácidos, que aquí el que más usamos serían los paraminofenoles como el paracetamol. Esto yo quiero que vean muy bien, porque es donde se cometen muchísimos errores, por lo general, en el manejo del dolor. ¿Por qué se cometen muchos errores? Entonces, porque la gente trata mal, generalmente, utilizan de forma errónea. Por ejemplo, si yo le estoy dando a mi paciente dipirona, yo no le puedo dar dipirona 500 miligramos cada 12, ni cada 8. ¿Por qué? Porque su posología es cada 6. Yo puedo usar 3.000 miligramos. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que darle realmente la posología correcta, un comprimido cada 6 horas, ahora que sería la dosis analgésica de mi espirina. ¿Sí? Tengo que darle la dosis correcta, la posología correcta. Lo mismo con ibuprofeno. Se usa cada 4 a 6 horas. Yo no puedo dar ibuprofeno cada 8. Yo no puedo dar ibuprofeno cada 12. Yo no puedo dar ibuprofeno 400 miligramos cada 12. O 200 miligramos cada 8. No está mal. Yo tengo que dar la posología correcta hasta la dosis máxima para controlar el dolor. Yo no le voy a iniciar, obviamente, con 400 miligramos cada 4. Yo le puedo iniciar con 200 miligramos cada 4, subir la 300 y la 400. ¿Sí? Pero usar todo lo que yo puedo usar de ese fármaco, usar la dosis. Y después decir que no se le alivia el dolor. Porque este es el error que yo siempre veo en mi práctica diaria con los residentes, con los médicos en salas, con todos. Porque me dicen, no, se le puso. ¿Y por qué tiene morfina? No, porque no se le alivia el dolor con tal y tal. ¿Y qué le pusiste? Ya tenía paracetamol 500 cada 8. Ya tenía dipirona 1 cada 2. Pero no, no estabas tratado, no estaba bien. Tenés que usar la dosis máxima que puedes usar con la posología correcta según la vida media de tu medicamento. Ah, si no se me alivia mi dolor y yo estoy usando un gramo cada 6 horas de mi dipirona, perfecto. No se le alivia entonces el dolor con la dipirona. Pero yo no puedo decir si es que yo no estoy usando la forma correcta de ese fármaco. Por eso les traje, está aquí, para que vean que el paracetamol se indica cada 4 a 6 horas, el aproxeno cada 6 a 8, el quetorolac cada 6, el ibuprofeno cada 4 a 6. Yo odio el quetorolac. Lo odio porque su posología es cada 6 horas, porque las ampollas son de 60 miligramos y porque la dosis máxima es de 120 miligramos. O sea que yo puedo usar solamente dos ampollas en el día y tengo que fraccionar muy bien. Entonces en realidad a mí no, yo no uso mucho el quetorolac por eso, porque no me permite su vida media y su posología usar cantidades extremas, ¿verdad? Porque 120 miligramos es su dosis máxima y yo con dos ampollitas de quetorolac ya estoy, alcanzo ya la dosis máxima, ¿verdad? Entonces es terrible. Y están algunos aines que son coxdocs selectivos. Aquí tenemos el selecoxib, etoricoxib que es muy bueno para las artritis reumatoides y eso, ¿verdad? Tenemos el meloxicam. El meloxicam en realidad yo ninguno de estos uso mucho. El etoricoxib sí, si es que tengo un componente de inflamatoria importante como pacientes con patología autoinmune, por ejemplo. El meloxicam tampoco utilizo porque el meloxicam su dosis es de 15 miligramos y nosotros en Paraguay tenemos la presentación de 15 miligramos. O sea que yo le puedo dar solo hasta 24, cada 24 horas y en realidad no me conviene, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones de esos fármacos que yo les hablé? Esos fármacos se indican para el dolor no susceptivo con componente inflamatorio para una intensidad leve a moderada, por ejemplo, dolor óseo, degenerativo, tumoral, osteomuscular, para los dolores viscerales, algias infantiles, los dolores traumáticos, la dismenorreas, ¿sí? Algunos cólicos. Estos son los efectos secundarios principales. Yo, cuando estoy indicando algún AINES, cuando estoy indicando drogas, por ejemplo, que son, que producen gastrotoxicidad, neurotoxicidad, yo, nefrotoxicidad, yo tengo que indicarle al paciente una gastroprotección, le tengo que decir que tome mucho líquido, le tengo que dar su protector gástrico, le tengo que citar para corroborar la toxicidad, ¿sí? Entonces tengo que preocuparme, no es darle un ibuprofeno que se vaya y que se vea con su vida y a ver qué pasó de ese paciente. No, es ver, se la alivió, no se la alivió, no está haciendo ninguna toxicidad, ¿cómo está su función renal? Preocuparme por ese paciente, ¿sí? Y estas son algunas interacciones, ¿verdad?, que usted tiene que tener en cuenta. Las contraindicaciones de las drogas del primer escalón, ¿sí? Algunas contraindicaciones absolutas, obviamente la hipersensibilidad. Si el paciente es alérgico a los AINES, yo no le voy a dar la hipersensibilidad a los AINES. Es una contraindicación absoluta. Algunos pacientes, por ejemplo, que tienen hepatopatía, insuficiencia renal crónica, reabunizada, una ira ya por fármacos, paciente que está con hemorragia digestiva activa. Entonces yo no les voy a dar. Algunas relativas, ¿sí? ¿Y cómo voy a emplear esos fármacos al primer escalón? Que son los AINES, la adipirona, el paracetamol, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Yo tengo que hacer una identificación correcta y precisa del dolor. Tengo que hacer una identificación correcta y precisa del dolor. Evaluar la intensidad dolorosa, la elección del analgésico según el tipo del dolor. Si es un dolor nociceptivo, neuropático, ¿verdad? Yo tengo que saber qué tipo de dolor, dónde le duele. Le duele mucho, poco. Y también tengo que indicar la protección gástrica correcta. Tengo que ver el riesgo de toxicidad renal y controlar estrictamente. Decirle al paciente que tome agua, ¿verdad? Porque hay muchísimos pacientes que tienen enfermedad renal ahora. Son pacientes que tienen enfermedad renal y atrogénica. Porque toman, toman, toman los AINES. Y nadie nunca adivina por qué tiene enfermedad renal. Porque se toman como agua estos analgésicos. Y son analgésicos que tienen una toxicidad que hay que monitorear. Que no podemos usar y dejarle al paciente que haga su vida. ¿Sí? En el segundo escalón, en la segunda escalera analgésica, le tenemos a los analgésicos opioides. Los analgésicos opioides se utilizan para tratar el dolor moderado, a severo. ¿Sí? ¿Qué hacen los analgésicos opioides? Los analgésicos opioides son diferentes a los analgésicos del primer escalón. Porque los analgésicos del primer escalón, ¿qué hacen? Lo que van a hacer es bloquear el estímulo en los nociceptores. O sea, que impide que el estímulo doloroso se genere en los nociceptores y suba en las aces del dolor al supersegmento y ocurra el dolor. Aquí no pasa nada de esto. Los analgésicos opioides lo que hacen es imitar la acción de los neurotransmisores en el sistema nervioso central. ¿Sí? Como se unen a sitios específicos donde se unirían estos neurotransmisores y lo que hacen es alterar la percepción del dolor por parte del paciente. Entonces, al imitar la acción de los neurotransmisores propios del cerebro, reducen el dolor porque se unen a esos sitios específicos. Y el paciente entonces deja de percibir el dolor porque deja de... porque su percepción está alterada. Su percepción está alterada, pero sigue el estímulo que lo desencadenó. Por eso, generalmente, los analgésicos opioides se usan en combinación con las drogas del primer escalón, porque las drogas del primer escalón sí actúan en la fisiopatología del dolor, bloqueando esa generación en los estímulos nociceptores. Y los opioides lo que van a hacer es alterar la percepción del dolor del paciente. Entonces, el paciente deja de sentir dolor porque tiene una percepción alterada. Pero el mecanismo fisiopatológico sigue. Por eso yo tengo que asociar, tratar el mecanismo fisiopatológico y tratar la percepción del dolor del paciente. ¿Cuál sería el paciente indicado, el paciente apropiado para empezar a usar estos analgésicos opioides? Entonces, paciente lo que otros analgésicos fallaron. Fallaron significa que yo ya usé en la posología adecuada, en las dosis adecuadas, la dosis máxima correcta, algún analgésico sin respuesta. ¿Sí? Paciente con dolor moderado a severo, paciente con dolor oncológico, paciente con dolor osteoarticular crónico, paciente con dolor neuropático. ¿Sí? Paciente que tiene una función anal conservada, porque usted sabe que todos también tienen su nefrotoxicidad. ¿Cómo nosotros deberíamos prescribir un opioide? Comenzar poco a poco e ir aumentando de a poco. Es súper diferente al analgésico para las otras drogas que yo puedo iniciar, por ejemplo, una dipirona, un frasco cada seis horas o un gramo cada seis horas a un paciente. Yo le puedo iniciar directamente ya. Pero no. Con los opioides, como imitan la acción de los neurotransmisores del sistema nervioso central y alteran esa percepción del dolor al unirse a esos receptores específicos en el sistema nervioso central, yo no le puedo dar la dosis ya máxima. Yo lo tengo que ir aumentando poco a poco para el que el paciente se vaya acostumbrando a este tipo de drogas, para que se vaya acostumbrando a sus neurotransmisores, se vaya acostumbrando a los receptores, ir aumentando poco a poco según cómo el paciente se sienta, la toxicidad del paciente o el control del dolor. ¿Sí? Utilizar opioides de vida media corta, que me pueda evaluar bien el dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas drogas tienen generalmente mucha toxicidad. Indicar el horario fijo, indicar rescate. Esto es muy importante, indicar horarios fijos. Porque a veces el paciente toma cuando tiene dolor y eso no es tratar el dolor. Yo no puedo tomar cuando tengo dolor. El paciente no puede tomar o no se le... Porque el propio médico hace eso. Yo ya recibí muchísimas recetas de pacientes gritando de dolor, que no se le alivia el dolor, que me vienen con una receta donde el médico le indica ibuprofeno cada ocho horas, sí dolor. No, no, es sí dolor. El paciente tiene dolor, le estás tratando el dolor, tenés que tratar el dolor. Indicar horarios fijos. Indicar rescates. Esto es muy importante en los opioides porque yo, por ejemplo, le puedo poner a mi paciente su morfina cada seis horas y si en ese lapso de seis horas el paciente vuelve a tener dolor, yo le vuelvo a indicar un rescate. Yo no espero que lleguen las seis horas para poder darle el dolor, porque eso, darle el analgésico, porque a veces sucede también eso, que el paciente grita del dolor y le dice a la enfermera, ¡Ay, tengo mucho dolor! Y la enfermera le dice, pero te acabo de poner tu analgésico hace una hora, dos horas, no te toca todavía, te toca dentro de tres. Eso está mal. Porque si el paciente está recibiendo ya opioides es porque el paciente tiene mucho dolor. Y perfectamente se puede indicar los rescates. Si mi paciente está llorando de dolor y todavía le faltan tres horas para su próxima dosis, yo le puedo poner un rescate perfectamente. Eso no está prohibido. Esta sería la titulación en el que... Hola, ¿alguien está hablando? Sí, ¿cuál sería un rescate en este caso? Rescate, ponerle otra vez una dosis más del medicamento. Por ejemplo, si le tocaba media ampolla de morfina cada seis horas y mi paciente ya llora de dolor porque todavía no le toca su dosis, yo le puedo poner nuevamente una ampolla más hasta que le llegue su horario, que sería el rescate. Poner una dosis adicional. Ah, sí, gracias. Bueno, aquí estamos los opioides que se puede usar, ¿verdad? Con la vía oral, ¿sí? Y, obviamente, la posología, su dosis de mantenimiento y su dosis de carga. Yo sé que ustedes ya dieron fármaco, pero yo les quiero dejar nuevamente todo el resumen de toda la posología porque es demasiado importante porque veo muchos errores. Muchos errores en la práctica médica. La codeína se indica cada seis a cuatro horas, ¿sí? El tramador se indica cada seis a ocho horas, ¿sí? Es muy importante conocer cómo voy a empezar, cómo le voy a hacer su dosis de mantenimiento. A mí lo que me importa muchísimo es la posología porque esto es lo que no manejan. Porque yo recibo pacientes que no reciben su medicación. Por eso les duele nuevamente, por eso gritan nuevamente del dolor. Porque se les está dando cada ocho horas fármaco que su vida media dura seis o dura cuatro horas. Entonces, obviamente, ¿qué le va a doler nuevamente? Entonces, es muy importante conocer esto. Estos son algunos opioides que podemos usar por vía parenteral. Nosotros usamos mucho la morfina. A mí me encanta la morfina. También tenemos el tramadol. La meperidina también se puede usar, pero más para los pacientes, por ejemplo, que tienen pancratitis. Nosotros no usamos para el control de nuestros pacientes, para el dolor crónico, porque produce mucha irritabilidad en el sistema nervioso central, la meperidina. Y puede ocasionar convulsiones, etcétera. También tenemos la vía supraeneidea, tenemos la vía peridural. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos opioides, algunas drogas con su efecto adverso más importante. La mayoría de ellos producen náuseas, vómitos, constipación, hipotensión arterial. Generalmente, los que más se quejan los pacientes de sequedad de boca, de náuseas, de vómitos. Con la morfina, la hipotensión. Aquí tenemos el tratamiento de algunos efectos secundarios, como por ejemplo, si el paciente tiene náuseas, nosotros le tenemos que indicar un buen antiemético. Puede tener prurito, puede tener depresión respiratoria, que puede ser muy grave. Y aquí tenemos el antídoto, la naloxona. Puede hacerme retención urinaria también por opioides. Esta sería la definición de la depresión respiratoria. Yo le puedo estar dando opioides a mi paciente y el paciente me hace una depresión respiratoria. Cuando yo sospecho, cuando hace una frecuencia respiratoria menos de 8 respiraciones por minuto. ¿Y qué le voy a hacer a este paciente si yo sospecho que tiene una depresión respiratoria por opioides? Yo le tengo que poner oxígeno, le tengo que estimular, le tengo que aumentar. En este caso, le tengo que llamar al anestesista y ponerle el antídoto, que es la naloxona. Yo tengo que diluir una ampolla en días de surofisiológico y yo voy a ir inyectando un CC hasta que el paciente tenga una frecuencia respiratoria mayor a 8. Y si yo tengo una extrema urgencia, el paciente no respira absolutamente nada, yo puedo inyectar media ampolla completa en bolo. Aquí están algunos ejemplos. Nosotros no usamos la buprenorfina. Son analgésicos opioides, es verdad que tienen una alta afinidad por receptores de opioides. Sí, que tiene un perfil agonista muscarínico y según su dosis también puede comportarse como antagonista capa. Nosotros no usamos en realidad porque produce mucho síndrome de abstinencia. Acá ahora tiene presentación en parches. Nosotros usamos el parche de fentanilo. Entre los opioides que tienen la presentación en parches, usamos el fentanilo. El fentanilo es muy potente. El fentanilo es súper potente. El fentanilo tiene una potencia de 75 a 100 y es 120 veces más potente que la morfina. Entonces, si el paciente falla la morfina, no se le alivia el dolor con la morfina, entonces es candidato a fentanilo, que es una droga, un opioide súper potente. Los parches inician su acción a las 8 horas, 3 días dura su acción, su pico se alcanza a las 24 y 30 horas y tiene una biodisponibilidad del 92%. Aquí están los parches de fentanilo que se venden en el mercado. El fentanilo, como ya les dije, nosotros usamos en forma de parches, es muy potente, es un agonista muscarínico 80 a 120 veces más potente que la morfina, un metabolismo hepático y tiene menos afección de la presión arterial que la morfina, pero produce más depresión respiratoria. Y generalmente su acción sigue igual cuando yo saco el parche de fentanilo. Tiene una absorción prolongada. ¿Cuál es la precaución con el fentanilo? Que no debemos usar para el manejo del dolor agudo, porque no hay oportunidad de ajuste de dosis en periodos cortos, porque producen hipoventilación. O sea que yo no puedo ponerle a un paciente donde yo no voy a poder ni monitorear de forma rápida, por ejemplo, su acción analgésica. Por eso no se usa en el dolor postoperatorio, no se usa en el dolor agudo, no se usa en condiciones donde yo rápidamente en un periodo corto de tiempo tengo que evaluar ese dolor. No, se usa en el dolor crónico, en el dolor que no se alivia con los otros opioides como la morfina. Porque yo tengo un periodo de tiempo en donde yo retiro el parche y el paciente sigue con los efectos del fentanilo. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta esto. Y lo que más nosotros tememos es la depresión respiratoria, pero es muy raro, es muy, muy raro, pero sí puede suceder. Y esta depresión respiratoria puede persistir incluso después de retirar el parche. ¿Sí? Las precauciones, como ya les dije, bueno, paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, paciente con fármaco de dependencia, el fentanilo produce mucha dependencia, el paciente se vicia por el fentanilo. Nosotros tuvimos casos ya de pacientes que tuvieron ya una fármaco de dependencia importante por el fentanilo. Y obviamente, siempre cuidando la función cardíaca, hepática, renal, ¿sí? La codeína, la codeína a mí me encanta, es una droga, es un opioide débil, es un opioide débil bastante bueno que podemos usar. Y en realidad, es similar a la morfina, pero menos potente, ¿sí? Pero es en realidad que prácticamente los efectos son muy, muy parecidos, porque el 10 al 15% se metaboliza en morfina, se convierte en morfina, ¿sí? Hay un 10% de la población que no tiene este paso enzimático, pero en todo el resto, la codeína que está consumiendo el paciente, del 10 al 15% se va a metabolizar, se va a convertir en morfina. Yo tengo que tener una precaución de no usar la dosis, más de 360 miligramos en el día, ¿sí? Es un opioide muy bueno, a mí me encanta. Y solamente lo que tengo que tener precaución es en la constipación y las náuseas que le puede provocar al paciente. El dextrometorfano es un antitusivo de origen central, ¿sí? Que también podría reducir la tolerancia a los opioides, ¿sí? Nosotros podemos usar como antitusivo en los pacientes que tienen dolor, por ejemplo. El dextroporposifeno no usamos, es un agonista muscarínico débil, es menos que la codeína, ¿sí? Y es potenciado cuando se usa en combinación con algunos aines, pero nosotros no usamos, no, no usamos. La metadona tampoco usamos, pero sí yo les traigo toda la definición porque ustedes vayan viendo, ¿sí? La metadona es un opioide sintético y no tiene relación estructural con la morfina. Es un agonista muscarínico y tiene una acción bloqueante de algunos receptores específicos del sistema nervioso central, ¿sí? Tiene una larga vida media. Lo que se está usando la metadona hoy en día es para tratar la desintoxicación con heroína. Por ejemplo, en unos pacientes que tienen adicción a la heroína, se usa metadona para ir desintoxicando a estos pacientes, ¿verdad? Pero nosotros no usamos porque tiene una dosificación, un efecto acumulativo en el sistema nervioso central. No usamos como analgésico. La meperidina que usan mucho los cirujanos, nosotros no. La meperidina es un agonista con alta afinidad por los receptores Kappa. Tiene una acción bloqueadora de los canales de sodio-potasio, ¿sí? Y por esto mismo tiene un efecto de irritabilidad en el sistema nervioso central, produce mioclonía, convulsiones, porque tienen esta acción sobre los canales de sodio-potasio. Nosotros no usamos como analgésico a no ser que el paciente tenga una pancreatitis aguda, que es donde se está usando. La morfina que me encanta. La morfina es barata, es cómoda, tiene todas las posologías que podemos aspirar, podemos usar vía oral, gotitas, comprimidos, cápsulas, intracranial, peridural, subdural. Es una droga hermosísima, a mí me encanta la morfina. La morfina que es un alcaloide del opio, ¿sí? 10% del polvo del opio es morfina. Y tiene una acción sobre los receptores mucarínicos, diversas, vía administración. ¿Cuál es el problema con la morfina? Generalmente la hipotensión, ¿sí? La hipotensión. Pero es una droga que no tiene efecto techo, no tiene efecto techo. O sea, que yo le puedo dar toda la morfina a mi paciente que mi paciente requiera para su dolor. No es como el paracetamol, la dipirona, etcétera, drogas que tienen una dosis tóxica. La morfina no. La morfina no tiene efecto techo. Si mi paciente quiere, requiere morfina cada dos horas, le doy cada dos. Si requiere cada tres horas, le doy cada tres. ¿Cuál es el problema entonces con la morfina? La toxicidad. Obviamente la toxicidad. Eso es lo que me frena a mí. Si mi paciente está confuso, está muy sedado, está muy hipotenso, con mucha sequedad bucal, obviamente yo no le puedo estar dando mucha morfina. Yo le puedo dar toda la morfina que mi paciente tolere. La única limitación con mi morfina va a ser la reacción adversa, los efectos tóxicos. Si mi paciente tolera y requiere, yo le doy lo que requiera porque no tiene dosis tóxica, verá, el efecto techo. Y aquí tenemos la presentación. La naloxona sería los antagonistas de los receptores de opioides que usamos nosotros como antagonista cuando el paciente tiene una depresión respiratoria, ¿sí? Oxicodona, ¿sí? También la oxicodona era el que usaba mucho el Dr. House, que se vicio por la oxicodona, ¿verá? La oxicodona en realidad hoy en día tampoco ya se usa. ¿Por qué se dejó de usar la oxicodona? Porque produce mucha fármaco de dependencia. Hoy en día se usa como droga ilegal en las fiestas. En las fiestas se vende oxicodona para que los adolescentes o las personas mezclen con alcohol porque produce mucha disforia, euforia. Pero nosotros ya no usamos porque produce mucha adicción, ¿sí? El Tramadol, sí. El Tramadol es buenísimo, súper bueno. A mí me encanta el Tramadol. El Tramadol es un análogo sintético de la codeína, ¿sí? Tiene un metabolismo hepático, tiene menos toxicidad que la codeína. Puedo usar de 6 a 8 horas. Y la dosis máxima diaria es de 400 miligramos. ¿Cómo? ¿Cuándo yo debo retirar o rotar un opioide? Cuando hay una toxicidad, cuando el paciente está confuso, está convulsionando, tiene una mioclonía. O yo tengo efectos adversos incontrolables, mucha hipotensión, muchas náuseas, indio paralítico, mucha constipación, que yo no puedo manejar el paciente, ¿verdad? O indicadores de abuso, indicadores de que mi paciente está haciendo una adicción, ¿sí? Esto sería como yo pudiera rotar. Les dejo también para que puedan leer. Para finalizar, tenemos las drogas adyuvantes. Las drogas adyuvantes no son analgésicos, pero podemos usar para intensificar o potenciar el efecto analgésico global de una dosis dada analgésico, ¿sí? Se usa para controlar los signos y síntomas asociadas con la terapia analgésica en el dolor. También se usa para la ansiedad, depresión, náuseas, vómitos, que puede acompañar el tratamiento como tal del dolor, como la sintomatología del paciente, ¿sí? Aquí tenemos los antidepresivos tricíclicos, corticoides, anticonvulsivantes, ansiolíticos. Entre los antidepresivos que usamos como coadyuvante para el dolor, ¿sí? Esta es la duloxetina y me encanta. Para los dolores neuropáticos, por ejemplo, es buenísimo. De 20 a 60 miligramos día, ¿sí? Tenemos que comenzar con dosis bajas, ir aumentando a intervalos de 3 a 5 días, ¿sí? Después le tenemos también entre los ayuvantes, los corticoides, la dexametasona es muy, muy, muy útil cuando tenemos, por ejemplo, una compresión medular, un dolor intenso por un síndrome de compresión medular o una hipertensión endocraniana, metástasis ósea, metástasis cerebral, tumores en sistema nervioso central porque desinflama, el sistema nervioso central desinflama la médula y es muy útil para controlar ese tipo de dolor. Usamos la dexametasona nosotros. Entre los anticonvulsivantes que usamos mucho para el dolor neuropático, tenemos la pregabalina, la carbamazepina, la gabapentina, ¿sí? Indicados en el dolor neuropático, la gabapentina y pregabalina parecen asociarse, ¿sí? A mí me encanta la pregabalina, la pregabalina se puede usar hasta 600 miligramos día, ¿sí? Se puede usar muy cómoda posología. El aloperidol también podemos usar en el paciente que tiene dolor y agitación psicomotriz, por ejemplo. El paciente que tiene dolor óseo podemos usar fijadores de calcio, como el ácido soledrónico, por ejemplo. Yo lo que quiero es que ustedes lleven estos principios generales de cómo utilizar estas drogas. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar detalladamente el dolor, evaluar su intensidad, sus causas, su cronología, repercusiones sobre el paciente y su familia. Evaluar continuamente la respuesta analgésica. ¿Se le alivió? ¿No se le alivió? ¿Cómo está mi paciente? ¿Cómo aparecieron efectos secundarios o no? Evaluar a la persona con dolor, ver su entorno psicosocial. Comenzar con el escalón analgésico más adecuado según el tipo de intensidad. Podemos asociar tratamiento adyuvante, como ya le expliqué. Podemos asociar antidepresivos, podemos asociar anticonvulsivantes, podemos asociar corticoides según el tipo de dolor que tenga mi paciente. No usar de forma conjunta opioides potente y débil y no hacer esta asociación de opioides. Yo puedo asociar drogas no opioides con opioides y drogas coadyuvantes, pero no fármacos del mismo grupo juntos. ¿Sí? Y tengo que adelantarme a los posibles efectos adversos. Yo tengo que adelantarme, le tengo que decir, este te puede dar náuseas, vas a tomar este para tu náusea. Este te va a dar constipación, vas a tomar tal cosa para tu constipación. Vas a tomar tu meprasol para protegerte el estómago. ¿Sí? Entonces yo tengo que adelantarme, no tengo que esperar que mi paciente venga con su fecaloma porque no se va de cuerpo ocho días. No tengo que esperar que mi paciente me venga vomitando. No tengo que esperar que mi paciente me venga con su gastritis o con su falla renal. No, yo me tengo que adelantar y dar todo lo que el paciente tiene que seguir porque acuérdense de que hay pacientes que todo el tiempo en que vivan tiene que usar drogas analgésicas. Y yo tengo que saber muy bien manejar esto. ¿Sí? Esto es lo que quería traer en el día de hoy a ustedes. Espero que les hayan gustado, que hayan entendido. De todas formas, la grabación queda aquí. Si tienen alguna duda, me pueden decir ahora si entendieron. Doutora, no sé si yo ya le pergunteis para vosotros, pero para su prueba va a entrar hasta marcadores tumorales, que fue la última aula, o esta también entra? Hasta dolor. Entonces hasta la aula de hoy, está ok, gracias. La biología del cáncer, genética del cáncer, inmunología del cáncer, entra marcadores tumorales y entra hasta parte del dolor. La próxima etapa entra en todos los tumores, mama, colon, gástrico, todo el resto ahora. La primera etapa es hasta dolor. Y además de que deben ir, además de que deben ir ustedes estudiando, porque muy pocos se conectan. Y yo no sé si la gente entiende, si está entendiendo o no está entendiendo. Veo acá muy poquitos alumnos siempre conectados, ¿verdad? Bueno, entonces siempre es muy importante, porque los alumnos que leen después, es generalmente no, si tienen dudas, ya no van a poder evacuar sus dudas, ¿verdad? Bueno chicos, muchísimas gracias, entonces vayan leyendo. Si ustedes tienen una duda antes, ustedes me dejan en el chat o me escriben, yo les voy a responder, ¿está bien? Ha sido un gusto, nos encontramos la próxima para el examen, espero que estu... ¡Suscríbete al canal!